Con corona o con sombrero, Así cantaba aquella vieja sevillana que cada siete años cruza las tres leguas de camino, envuelta bajo el capote de la nostalgia. Málaga rindió tributo a la patrona del barrio de Capuchinos. La imagen más bella de cuantas representan a la madre del buen pastor, cubrió sus sienes con el oro del amor y la devoción de los suyos. En el cielo, el Beato Diego hizo en lo más alto de la gloria el estandarte de la divina pastora, igual que hiciera cuando hasta esta ciudad la trajera. Toda Málaga vistió de fiesta para acompañar a la Virgen en esta fecha tan especial. El barrio la esperaba con ansias y así partió en volanda desde la Santa Iglesia Catedral para devolverle a los suyos esa mirada tierna y dulce con la que nos mira desde Capuchinos. Salve, pastora querida, por Málaga coronada, tu caridad derramada buscó la oveja perdida, dejando atrás la partida, la catedral te esperaba. Salve, fuente de la vida, donde emana la belleza y el brillo de la grandeza en tus sienes bendecidas. Salve, bellísima Aurora, del barrio de Capuchinos que en tus perfiles divinos separa el tiempo y la hora. Te entone la gloria entera, una alabanza cantada, pastora estás coronada, flor de eterna primavera. Muy buenas, queridos telespectadores de PTV Málaga. Iniciamos esta nueva senda del programa Sentir Cofrade, intentando llevarles a sus casas toda la actualidad cofrade en relación a nuestras hermandades de pasión y gloria. Hemos iniciado este programa con un guiño a uno de los eventos más importantes que hemos tenido hace escasa jornada, la coronación canónica de la imagen de la Divina Pastora, patrona del barrio de Capuchinos, imagen que ya luce su presea como reconocimiento a su dilatada historia devocional desde mediados del siglo XVIII. Y sin más dilación, vamos a dar paso al sumario de este intenso programa de la primera temporada de Sentir Cofrade. En la sección del taller visitaremos al imaginero Juan Vega Ortega, que nos ilustrará sobre esta parcela fundamental del arte sacro. Haremos balance de la actividad cofrade en los últimos meses con especial atención al fenómeno de las salidas extraordinarias de la mano de Rafael López, Jaime Moreno, Ignacio Navarro y Antonio Río. En la reliquia, Francisco Flores Matute nos introducirá en el conocimiento del baldaquino y camarín de Santa María de la Victoria. Lola Quintero inaugura la sección Juventud Cofrade, hablándonos sobre el papel de los grupos jóvenes y su implicación en la hermandad de los dolores del puerto de la Torre. En anécdotas y curiosidades nos sumergimos en la historia que la añorada Lola Carrera relató en referencia a cómo fue salvada la Virgen de los Dolores de San Pedro en 1936. Y finalizaremos con la cruceta analizando la trayectoria musical del joven compositor Fran Criado y su marcha Puerta del Cielo, no sin antes informar de toda la actividad cultual de la próxima semana. Comienza Sentir Cofrade. Antes de iniciar los contenidos de este programa del martes 22 de octubre vamos a dar a conocer un nuevo apartado dedicado al detalle sirviéndonos de una fotografía cedida gentilmente por la Cofrade Rosa Ruiz donde nuestros telespectadores deberán descubrir con sus conocimientos e intuición de la imagen de la que se trata. Sortearemos entre las respuestas que recibamos en la red social Twitter un lote de incienso cedido gentilmente por nuestros amigos de Ertinglao. Para ello mostraremos a continuación la instantánea y animamos a vuestra participación en la red social X Antigua Twitter donde recibiremos todas las respuestas. Ahora pasaremos a mostrar a los telespectadores la fotografía de ese detalle en el cual tenemos que poner toda nuestra atención para reconocer a qué imagen se trata. Ahí podemos contemplar la mano de una dolorosa que se encuentra en besamanos y debemos responder a qué imagen se trata. Vemos detalles como la cruz pectoral que lleva también el detalle de la salla y parte del manto eso nos pueden servir como pistas para poder resolver adecuadamente esta fotografía que damos como muestra para el detalle cofrade. Pues en esta nueva temporada vamos a prestar especial atención a la labor que realizan los artistas cofrades malagueños los cuales a través de sus diversas disciplinas nos introducirán en el entresijo de unos oficios artesanales que perduran gracias a la labor de nuestras hermandades y para ello hoy nos dirigiremos a la zona de Lagunillas para conocer la obra y trayectoria del imaginero Juan Vega Ortega. Iniciamos en esta nueva temporada de Sentir Cofrade una serie de entrevistas destinadas a conocer a los artistas que trabajan para nuestra Semana Santa y en esta ocasión nos dirigimos al barrio de La Victoria al sector de la calle Lagunillas en el taller del escultor imaginero Juan Vega Ortega que nos recibe aquí amablemente. Muy buenas, Juan. Muy buenas, Alejandro. Encantado de recibirte. Cuéntame, ¿cómo surgió en ti este arte por la escultura y por la imaginería? Bueno, pues desde niño prácticamente. Siempre he sentido una vocación muy grande por la escultura, por la imaginería sobre todo pues bueno, me arraigo a la ciudad, ¿no? Soy malagueño, nací aquí en el barrio de La Victoria en la Lagunilla y bueno, pues la cercanía también a las tradiciones de nuestra tierra a la Semana Santa pues bueno, de alguna manera han ido dirigiendo mi vocación hacia la imaginería. ¿Y en qué situación ve actualmente el panorama de la imaginería tanto a nivel local como a nivel andaluz? ¿Estamos viviendo una edad de oro de la imaginería nuevamente? Bueno, no sabría decirte si es realmente una edad de oro pero sí que es verdad que, bueno que hay una cantidad de producción enorme de imágenes religiosas a nivel nacional, diría, ¿no? Sobre todo pues en Andalucía es donde está el foco más importante hay grandes compañeros, grandes artistas además de generaciones muy cercanas a la nuestra y bueno, pues de gente que está trabajando de maravilla y bueno, pues yo la verdad que tengo la enorme suerte también pues de incluirme en ese, en este, bueno, en esta generación. ¿Y crees que Málaga está aportando a ese renacer de la imaginería? Bueno, intentamos poner nuestro granito de arena, ¿no? Desde mi humilde posición pues bueno, siempre he intentado hacer una imaginería que no quedara obsoleta sino que fuera pues una imaginería con mucho estudio detrás con grafias de los grandes maestros pero a la vez también con un poco pues aportando una visión de nuestra época lo que se le llama pues una imaginería más contemporánea, digamos, ¿no? Y bueno, pues sobre todo estudiando mucho trabajando mucho y bueno, teniendo grandes referentes, ¿no? Siempre digo que Málaga de alguna manera un poco pues tenemos la suerte o desgracia de que no ha habido quizás una escuela continuada, ¿no? Sí que es verdad que ha habido grandes nombres, ¿no? Pues como tenemos en cuenta pues en el siglo pasado pues la familia Palma, ¿no? Tanto Palma García como Palma Burgo Bueno, pues ellos ya en su época fueron muy, digamos, muy contemporáneos y luego, pues bueno, pues seguimos sobre todo pues con la gran huella que quizá ha dejado en la ciudad pues la obra de Suso de Marcos, ¿no? Que a su vez ha sido el maestro o profesor de los imagineros actuales. Y muchas veces se discute en el actual panorama de la imaginería de que muchas de estas imágenes carecen de la unción necesaria para el acercamiento con el fiel. ¿Es necesario esa profundización en los elementos religiosos para que estas imágenes sigan cumpliendo esa función evangelizadora y catequética que es lo que se persigue con ellas, ¿no? Es muy necesario pero a la vez muy difícil. Es decir, yo soy consciente ahora ya hago un poco de un poco de miro hacia atrás en mi trayectoria, en mi obra y bueno, pues sí que es verdad que he de reconocer que algunas veces pues han salido imágenes del taller que mirándolas luego con perspectiva pues a lo mejor yo incluso he podido notar que le falta un puntito de unción, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues sigo profundizando en ello. Es decir, las imágenes deben de tener esa categoría de obra correcta, digamos, ¿no? De obra bien ejecutada sobre todo a nivel técnico pero luego por supuesto es muy importante pues que tengan esa unción religiosa o ese puntito extra, ¿no? De que cuando el fiel o el espectador que la contemple pues que realmente le llene, ¿no? Y ahí es donde está un poco la magia, ¿no? De la imaginería, ¿no? El que una obra te transmita eso, como siempre digo pues no está escrito en ningún libro sino que es algo pues que tú tienes que ir profundizando en tus gerencias en tu propio desarrollo personal y aportarlo a la obra para que luego a la vez la obra pues diga algo, ¿no? Vemos que estamos aquí en un taller con mucho arte, ¿no? Con mucha enjundia, ¿no? Un taller en el cual pues se ven cantidad de bocetos dibujos, maquetas ¿Qué importancia tiene? Siempre se dice que el boceto es la raíz de la obra, ¿no? Porque a partir de ese boceto tú ya empiezas a desarrollarlo ¿Cómo, en qué te inspiras a la hora de hacer estos bocetos? Bueno, como ves el taller está absolutamente lleno pues de muchas terracotas de muchos bocetos yo soy una persona que suelo expresarme mucho en la terracota en el barro es por ello que con estos bocetos rápidos que se hacen, ¿no? De una manera como muy ágil el barro es un material Claro, el barro es un material muy útil muy agradable de trabajar y con y como siempre se dice pues con cuatro palillazos eres capaz de conseguir una expresión una proporción una composición entonces, bueno pues yo lo utilizo mucho y la verdad que, bueno pues ese estudio viene pues de una constante investigación pues a nivel de bibliografía de otros autores bueno, hoy en día también pues apoyándonos mucho en lo visual en las redes en internet y bueno, pues cualquier idea que pasa por delante de tu ojo pues a veces pues la capturas te la guardas y luego pues a su vez le da forma con 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 el barro y bueno, pues la verdad que me siento muy muy no sé muy a gusto, ¿no? pues trabajando en este estudio en el que, bueno pues como ves pues estoy rodeado de muchas piezas y bueno, a su vez de alguna manera me retroalimentan para hacer la la futura Y bueno estamos viendo por ejemplo aquí una imagen de de San Francisco de Asís ¿en qué te encuentras ahora mismo trabajando? ¿cuáles son los proyectos que tienen a corto y medio plazo? Bueno, pues la verdad que ahora mismo estoy embarcado en varios proyectos sobre todo a nivel de esculturas de talla completa que siempre es una suerte ¿no? porque bueno pues como cualquier imaginero cualquier escultor pues donde te sientes realmente con absoluta libertad es cuando te encargan una obra de talla completa en la cual pues no hay ningún tipo de aditamento de vestimenta que pueda enmascararla sino que ahí es donde tú digamos que te la juegas digamos ¿no? a nivel de proporciones de composición y bueno pues como bien dice estoy trabajando en una imagen de San Francisco de Asís para el retablo de la parroquia de Santo Domingo en Cartagena también otra imagen también otra imagen de San Juan de Pomuceno para la misma ubicación luego vendrá también la imagen de Santo Domingo ¿qué más? pues otra de las piezas también en las que estoy embarcado y que me hace especial ilusión pues una imagen de talla completa también de la imagen de la Virgen del Carmen para la capilla del Muelle 1 aquí en la ciudad de Málaga para el puerto es un encargo de Málaga del puerto y bueno pues sobre todo por el emplazamiento donde estará ubicada la obra pues bueno pues es algo que me que me ilusiona mucho ¿no? y bueno pues gracias a Dios muchos más muchos más encargos también estoy con con la imaginería para el trono de del Cristo de la Veracruz de Campillo bueno que se trata de una serie de de imágenes de de pequeño formato y de tamaño académico y bueno pues la verdad que disfrutando mucho del proceso y bueno pues viviendo este momento pues bueno pues con mucha ilusión ¿no? al final lo que siempre he querido es poder dedicarme a mi vocación a lo que me a lo que me llena a lo que me gusta y bueno pues estoy teniendo la suerte de poder desarrollarme de esta manera vemos que también eres un un escultor imaginero que se dedica mucho a las imágenes de pequeños formatos cultivas mucho todo lo que es la decoración de los tronos hace poco hemos tenido la oportunidad pues de ver esos ángeles que decoran el trono de la virgen del Carmen coronada con esa red que tanto ha dado que hablar ¿no? ¿qué nos puedes decir de este trabajo tan minucioso ¿no? de la imaginería en pequeño formato bueno pues la verdad que la imaginería en pequeño formato yo nunca la no la he dejado nunca sí que es verdad que digamos que en el ámbito de la cofradía pues es un poco donde donde normalmente el imaginero se inicia ¿no? porque son como obras que de alguna manera no llegan a tener la importancia que puede tener una imagen titular entonces donde pues un posible cliente una posible hermandad confía en ti digamos ¿no? yo eso empecé haciéndolo hace ya casi 20 años pero es verdad que nunca he dejado esa imaginería porque además es algo que me llena mucho me disfruto mucho trabajando este tipo de piezas y bueno pues de lo último que se ha hecho en este formato pues como bien dice la imaginería para el trono de la Virgen del Carmen consta de una serie de ángeles los que bueno pues un poco pues también en compañía del compañero y amigo de Manuel Toledano pues como decimos se nos fue un poco la pinza ¿no? como se suele decir y decidimos embarcarnos en algo realmente novedoso dentro del mundo de las cofradías y bueno pues como fue tener esa referencia de una obra napolitana ¿no? de ese mármol tallado que está en la capilla de San Severo en Nápoles y bueno pues decidimos llevarlo al mundo de las cofradías ¿no? y un poco poco en esa vinculación de la Virgen con el mar bueno pues incluimos esa red que bueno que como podéis haber visto pues a nivel técnico es realmente algo bueno prácticamente que casi que no se hace normalmente sobre todo por la cantidad de horas que hay que invertir en esa obra pero bueno estamos realmente contentos con el resultado y bueno pues al final se trata de eso ¿no? no solo de hacer obra digamos por cubrir expedientes sino bueno pues de alguna manera aportar siempre siempre ese plus ¿no? y esa obra pues pues que de alguna manera cale y que bueno pues que son obras que se hacen para que trasciendan ¿no? dentro de en la medida de lo posible vemos que te que te clasificas como imaginero pero también eres escultor escultor imaginero porque también ha hecho obras para monumentos ¿no? para poder verlos en la vía pública ¿qué significa para ti trabajar también este tipo de de trabajo? pues bueno la verdad que me llena muchísimo es más siempre es verdad que he preferido un poco más que la calificación sea como de escultor ¿no? porque bueno escultor imaginero no me bueno me eso realmente no bueno me es un poco indiferente pero sí que es verdad que bueno que yo concibo la escultura como 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 un escultor total digamos ¿no? entonces bueno que tú puedas digamos ir caminando ¿no? un poco y que puedas hacer lo mismo una imagen religiosa que también una obra civil de alguna manera eso nos enriquece y bueno hace que el trabajo no llegue a ser monótono ¿no? sino que bueno pues he tenido la oportunidad de hacer algunas obras de carácter profano o civil algunas pues incluso decoran las calles ¿no? sobre todo aquí en nuestra ciudad en Málaga pues bueno la escultura de Teodoro Reding que está en la Malagueta he hecho bustos de diferentes personalidades como por ejemplo me acuerdo me acuerdo del busto del Padre Gámez que está en la subida al Calvario o el busto de Don Antonio Baena Gómez que está en en la agrupación de Cofradía en fin bueno pues este tipo de piezas yo pues el retrato me encanta es decir es una disciplina de la escultura en la cual me siento muy cómodo y bueno pues siempre es muy grato bueno pues poder hacer este tipo de obra que de alguna manera pues también bueno pues son obras que son para toda la vida digamos ¿no? y que bueno que el bronce también que es un material muy noble y que eso pues permite que esas obras de alguna manera pues queden ahí un poco de bueno pues como como paso un poco de de bueno pues de mi trayectoria por esta vida ¿no? Una pregunta ¿Dormirá el sueño de los justos el futuro monumento dedicado al centenario de la agrupación de cofradía de Semana Santa de Málaga? Bueno sí que no sé decirte mucho sobre ese tema sí que es verdad que hubo un concurso público ¿no? y bueno pues no puedo decirte mucho la verdad sí que es verdad que sé que bueno que algunas propuestas fueron un poco en la línea de lo que de lo que se pretendía ¿no? por parte de la agrupación pero seguramente pues ninguna caló al cien por cien entonces bueno yo sí que es verdad que bueno que siempre me he mostrado bueno a disposición ¿no? total ¿no? en este caso pues de la agrupación o de la comisión que lleve el tema de cara a que bueno pues que si en algún momento hay alguna alguna oportunidad de poder hacer alguna propuesta pues yo la verdad que estaría encantado y sería pues un lujo enorme ¿qué valor tiene en el resultado final de una escultura como la que vemos aquí de San Francisco cuando empieza a imprimirle esa policromía esa lo que le da el toque de vida a la escultura la policromía es fundamental no sabría decirte si es un 50% si es un 20% al final tiene que es decir la escultura tiene que ir avanzando ¿no? desde que nace desde ese primer boceto que hablábamos antes ¿no? desde esos primeros trazos tiene que ir al final es un camino ¿no? en el cual pues tú vas digamos aportándole a la obra y por supuesto pues la policromía es fundamental como podéis comprobar un poco en mi obra pues yo siempre intento que la policromía sea muy rica en matices que realmente sea policromía es decir quiere decir la cual pues haya una cantidad una paleta de colores muy amplia que la sobre todo en la encarnadura ¿no? que un poco en la piel de la escultura pues aparezcan muchos rasgos de naturalidad y todo eso es lo que le aporta bueno pues esa viveza ¿no? ese naturalismo a la obra para que luego pues bueno pues esa obra luego diga algo ¿no? y es bueno realmente es fundamental Antes has dicho que te gusta mucho cultivar lo que es el retrato ¿qué ha significado para ti la figura de Mariano Benllure? bueno pues es uno de mis referentes la verdad la traza de Benllure cómo esa mano ese palillazo cómo toca el barro que él principalmente era un artista era un modelador nato ¿no? aunque luego pues la mayoría de su obra pues se fundieron en bronce hizo mucha imaginería también tallada pero como maestro digamos del barro era bueno pues algo realmente que todo tanto yo como pienso que muchos compañeros tenemos en cuenta ¿no? esa manera de trabajar el material esa gracia ese a veces incluso nerviosismo ¿no? ese palillazo que queda ahí grabado en el material y que bueno que dotaba a su obra de una de una naturalidad enorme y bueno pues de alguna manera yo y bueno en algunos momentos incluso puedo intentar no imitarlo pero bueno intentar pues seguir un poco esos parámetros ¿no? y esa forma de trabajar bueno pues sobre todo por poder acercarme a un gran maestro hemos hablado también antes de lo que es los bocetos ¿no? todos estos bocetos que estamos realizando tú llegas a culminar he visto que hay algunos que están incluso policromados ¿no? para hacerte más o menos una idea de cómo puede ser el resultado final sí bueno es verdad que los bocetos bueno hay muchos que quedan inacabados porque también depende un poco como sabéis la mayoría de imagineros lo que hacemos es que ¿cómo afrontamos los encargos? pues principalmente hacemos bocetos en barro y estos bocetos luego sirven para llevar la pieza al material definitivo que normalmente es la madera entonces a veces pues depende de qué obra sí que es verdad que si es una obra de pequeño formato ahí sí que el boceto se trabaja con mucho más primor ¿no? con mucha más dedicación en la cual pues todos los detalles queden grabados en el barro sin embargo cuando son obras más de gran formato pues quizás dejan más un poco la huella de la herramienta incluso la huella de los dedos a veces hace un boceto mucho más expresivo y bueno pues hay un poco de todo a veces muchos de ellos como bien dice pues se le dan color se policroman y bueno pues es verdad que también sirve mucho es un material que sirve mucho como experimentación yo algunos barros también a veces acabo enmaltándolo como has podido ver antes bueno pues eso te iba a preguntar que trabajas también otro tipo de material claro entonces bueno pues esa terracota lo que le hacemos es que le aplicamos una serie de esmaltes que luego cocidos de nuevo en el horno pues quedan con esos vidriados ¿no? que bueno al final yo pues lo que hago es intentar un poco beber pues sobre todo de la escultura renacentista hay unos escultores que a mí me llaman mucho la atención y que me apasionan que son los de la robia ¿no? que fueron grandes maestros sobre todo en Italia hicieron grandes retablos cerámicos y bueno pues yo de alguna manera intento bueno pues bueno tirar un poco por ahí porque además sé también que ese tipo de obras son muy aceptables por el público son obras muy decorativas y bueno pues la verdad que son parte una parte un poco más experimental pero bueno se disfruta mucho haciéndola y ya para finalizar Juan ¿qué obra te gustaría hacer para la Semana Santa de Málaga? ¿qué iconografía te gustaría realizar? bueno la verdad que es verdad que la Semana Santa de Málaga tiene una imaginería ya y la mayoría de iconografías están muy están hechas ¿no? yo la verdad que me siento intento buscarle a cada obra que llega a cada encargo que llegue pues intento buscarle el punto el punto bueno ¿no? intento aportarle a la obra pues algo novedoso entonces bueno pues realmente no sabría decirte nada en concreto cualquier encargo que llegue pues siempre lo voy a asumir con la mayor de las ilusiones pues muchísimas gracias Juan encantado de haber podido compartir contigo estos momentos gracias pues agradecemos nuevamente al imaginero Juan Vega Ortega toda la disponibilidad que tuvo con nosotros con nuestras cámaras y con PTV para hacerle esta entrevista donde hemos podido analizar por toda la trayectoria artística y los nuevos proyectos que tiene para el futuro también recordamos a todos nuestros telespectadores que estamos patrocinando la sección del detalle con la fotografía que ahora veremos a continuación y entre todos los que respondan a la pregunta sobre la fotografía en cuestión pues sortearemos un lote de incienso que será cedido gentilmente por la tienda Ertinglao ubicada en la calle Manrique Tienen que participar en la red social X la antigua Twitter y una vez que finalice el programa pues se dará a conocer en las redes sociales de Procono el ganador de este concurso del detalle Ahora pasaremos a ver la fotografía que representa la mano de una dolorosa en besamano Se tienen que fijar en los detalles en la mano la cruz que porta la imagen los bordados para poderse hacer una idea de qué imagen de nuestra Semana Santa representa Bueno pues iniciamos en esta nueva sección de Sentir Cofrade el apartado dedicado a la tertulia donde analizaremos pues toda la ingente actividad cofradiera que hemos tenido desde la pasada Semana Santa Recordemos que desde el mes de junio se han ido sucediendo una serie de procesiones extraordinarias con motivo de diversas efemérides Comenzamos con el centenario de la Hermandad del Amor le siguió el centenario de la Hermandad de la Sagrada Cena en septiembre la fallida salida del Nazareno del Perdón con motivo del 25 aniversario de su hechura el 75 aniversario de la cofradía de los dolores del puerto de la torre 25 aniversario de la Virgen de Dolores y Esperanza y del aniversario de la institución salesiana en Málaga con María Auxiliadora la coronación de la Divina Pastora de Capuchinos y hemos culminado hace escasos días el pasado sábado con la salida extraordinaria de la Virgen de Gracia y Esperanza de la cofradía de estudiantes tenemos aquí en nuestros estudios a dos hermanos mayores que han celebrado pues esas efemérides que acabamos de señalar tenemos a Antonio Río hermano mayor de la cofradía de Humildad y Paciencia muchas gracias por tu presencia nada gracias a vosotros a Rafael López Taza hermano mayor de la cofradía de la Sagrada Cena María Santísima de la Paz buenas noches y tenemos por este lado a dos cofrades de la archicofradía de la inspiración a Jaime Moreno que es ahora mismo cronista de la archicofradía y a Ignacio Navarro que es el el community manager de la de la archicofradía de la inspiración buenas noches a ambos buenas noches bueno pues ya que que tenemos aquí pues a los dos hermanos mayores me gustaría que brevemente pues dijeras y a la audiencia el sentido de esta efeméride que habéis celebrado del centenario y cómo lo habéis vivido desde vuestras hermandades primero el del centenario muchas gracias bueno sentido pues evidentemente el sentido de celebrar el fin año de vida de una hermandad poniendo en valor pues todos estos años poniendo en valor también nuestro patrimonio y poniendo en valor sobre todo a las personas que han hecho posible llegar hasta este momento entonces bueno pues se elaboró un programa de actos donde el eje principal iba a ser la la eucaristía que celebramos en Santo Domingo y en base a ese eje pues con muchas actividades entre las que cabe destacar pues hablando de lo que estamos hoy de salida extraordinaria por la salida extraordinaria de Santo Domingo de la Paz aunque también incluiría dentro de ese punto el corpus el corpus tan especial con el misterio de la Sagrada Cena que celebramos pues también con motivo del centenario que estuvo bien el obispado pues concedernos este privilegio único quizás en la ciudad de Málaga porque creo que jamás había profesionado la Sagrada Cena en el corpus y nunca había estado en un altar profesionando o sea debía estar en un altar llevándose los apóstoles individualmente o de manera privada con el Señor solo pero no en profesión hasta el altar muy bien ¿y Antonio? pues bueno felicidad orgullo plenitud creo que son muchos sentimientos lo que se albergan en base a a lo vivido el 21 de septiembre en el barrio toda la feligresía toda la vecindad todo el mundo en la calle además de gente de fuera también que venía a ver a la Virgen pienso que no sé creo que la la frase es como hubo el barrio sacopecho ¿no? dijo esta es mi Virgen esta es mi hermandad y no sé se vivió una comunión muy bonita es verdad que ya veníamos al igual que comenta Rafa ya veníamos de actos anteriores por ejemplo sin ir más lejos y lo menos importante un trigo transformado en un septenario que por vez primera en la hermandad también con una iglesia completamente engaranada distinta tan difícil porque es una iglesia de la periferia de una arquitectura pues más fría ¿no? de las costumbres de las que acostumbramos a ver ¿no? en el entorno del casco antiguo que son más góticas más barrocas siempre son más más agradecidas ¿no? a la hora de decorar y pienso que que también se le se le supo crear ese ambiente a la Virgen en ese besamanos también no sé pienso que hay una serie de actos que vienen rodeando a la imagen de la Santísima Virgen que al final nos han llevado o nos han conducido a este 21 de septiembre que ha sido un poco como la guinda donde la hermandad pues ha podido sobre todo ha podido expresarle a la Virgen lo mucho que la queremos de una forma pues tan especial como es por su feligresía como ya antaño hacía ¿no? antes de bajar al centro cada domingo de ramo me gustaría destacar ya que estáis los dos aquí el grado de implicación que ha tenido la cofradía a la hora de organizar estos actos extraordinarios sobre todo la labor que han hecho los albaceas el caso de la cena ha sido una tarea ingente como hemos podido comprobar el montaje que se hizo en Santo Domingo con el apostolado el montarlo en el trono de salutación después la Virgen que se llevó a la Iglesia de la Victoria en el trono de traslado el hacerle allí el besamano organizar la procesión el engalanamiento de las calles que fue vamos una cosa brutal la alfombra de sal tantos detalles y después lo mismo de la hermandad de humildad y paciencia con toda esa labor de engalanamiento del barrio de la Unión desde luego que tenéis que estar muy satisfechos de la albacería de vuestras hermandades ¿no? Sí, bien por supuesto la albacería se lleva el grueso del trabajo pero al final no solamente la albacería al final trabajamos todos o ellos solos eran imposibles de poder desarrollar esa labor entonces claro me siento orgulloso de ellos pero también me siento orgulloso de todos aquellos desde el grupo joven hasta la persona más mayor de la hermandad que ha colaborado aunque sea dentro de sus posibilidades me siento orgulloso de todos ellos que han hecho posible eso eso sí le doy cierta importancia de la albacería pero no me quiero olvidar del grueso porque creo que este tipo de aniversario tienen que trabajar todos teniendo en cuenta que al final del grueso de la hermandad los que realmente se ocupan de esto no llega a ser más de un 10% y creo que mucho es las cosas que decirlas claras y hablarlo de todo el mundo no hay que ocultar nada por eso te digo que para mí es importante estas personas la implicación creo que Antonio ha dado la clave antes al final te mueve el amor el amor que tienes por tus salados titulares y por tu hermandad que es lo que te mueven te incitan a darlo todo incluso más de lo que puedes la Virgen de la Paz no tuvo más cosas porque ya no podíamos más ni con nuestras fuerzas ni con el tiempo ni económicamente ni en muchas cosas si no hubiésemos hecho más todavía porque el amor que tenemos es infinito pero dentro de nuestras posibilidades dimos todo lo que pudimos y Antonio en tu caso igual más de lo mismo al final nosotros vivimos por desgracia una nunca mejor dicho una desgracia una trágica desgracia con el fallecimiento de un hermano muy joven de la hermandad y ese día pues nos dimos cuenta realmente de lo que la hermandad era en el sentido a nivel como músculo humano era aquello que pasó aquel día en la hermandad fue tan profundo fue algo que nos caló tanto que cuando vinimos a echar cuenta nos dimos cuenta que en una cofradía donde somos 25 miembros de Junto de Gobierno contando con el conciliario con el director espiritual ese día éramos cerca de 100 personas que estábamos allí cercanos a lo sucedido y cuando yo llegué al trabajo aquel día me di cuenta que yo era muy torpe si no era capaz de encauzar a toda esa cantidad de personas y encauzarlos hacia la hermandad al final son satélites que la hermandad tiene pero al final estaban cada uno a su tarea y ninguno al final el trabajo en equipo es fundamental y a partir de ahí se crea la comisión y desde ella venía trabajando de un año antes y de perdón la comisión se había creado un año antes y desde ese día perdón se crea un grupo un grupo de whatsapp que se llama un grupo de colaboradores HIP de paciencia y a partir de ahí pues es que estamos hablando de que duplican el número de junta de gobierno y como ha dicho Rafa y es de justicia decirlo sin ellos esta femenina hubiese sido imposible pero total porque son ellos los que se han encomendado de una labor como realizar todas las flores de papel todo lo que viene siendo las banderas los gallardetes todo lo que viene siendo balconera todo se ha pintado a mano se ha confeccionado todo se ha hecho de manera artesanal manual por parte de de este grupo y al final gracias a Dios la albacería ha quedado para lo que su tarea tiene que es montarle los cultos a su virgen montar el trono a la virgen que no era poco encima tratando y adaptando un palio y un manto que no es tuyo que han sido sesiones de las cuales aprovecho este momento para agradecerlo que ya lo he hecho 20 veces pero una vez más en público y a viva voz a la cofradía de estudiantes y a la cofradía o a la congregación de la soledad de Mena a la virgen del Cristo de la buena muerte que nos dejaban estas dos piezas magníficas y antiguas que han puesto en valor mucho más así como otras préstamos que hemos tenido también para todo lo que viene siendo los cultos como la peana de María de la O gente que no hemos notado muchas personas que hemos sentido su calor hemos sentido su cariño y que han ayudado a engrandecer pues al final esta efeméride y me dejo muchos porque han sido muchas las personas y las cofradías incluso grupos parroquiales que nos han ayudado y han hecho posible esto pero al final como dice Rafa hay que ser honrado hay que ser honesto y hay que poner la verdad encima de la mesa y la verdad es que una junta de gobierno no es capaz o al menos la mía no es capaz de abarcar un proyecto tan grande como ha sido esta efeméride si no es con la ayuda de los hermanos y al final que todo cae por su propio peso en cuanto a lo que viene siendo la lógica para eso están que al final son los que tienen que sostener y los que tienen que trabajar por y para y más para estas cosas tan bonitas así que muy orgulloso y muy satisfecho y bueno vamos a ir ya a la raíz de la cuestión de este debate se viene comprobando en ciertos sectores cofrades y ciudadanos ¿no? un sentimiento de hartazgo ante la proliferación de estas salidas extraordinarias ¿qué pensáis? ¿nos vamos a este sector Jaime o Ignacio? ¿que señor por ejemplo? pues bueno primero hemos cambiado guión radicalmente y no quiero que se identifique que tanto Ignacio como yo que somos de inspiración somos digamos adalides del hartazgo no yo creo que el hartazgo es una cosa más general porque porque a veces no todo tiene sentido yo me quedo con dos ideas que han dejado Antonio y Rafa en la mesa una es el amor y el cariño que ese es indudable que lo ha dejado Antonio y otra es esto es por quien nos precedieron y quienes hicieron esta realidad tan grande y tan hermosa que disfrutamos que sentimos y que vivimos todos los días del año y especialmente cuando las imágenes salen a la calle que eso lo ha dejado Rafa yo creo que estas dos ideas son absolutamente incuestionables es más creo que en estas dos hermandades en concreto lo que es la salida extraordinaria a la calle no es más que el reflejo de su culto interno de su vida interior y de todo lo que se produce de puertas hacia adentro dentro de la hermandad que hay otros hechos más cuestionables otras cosas que nos pueden parecer más caprichosas sí que desde luego no se puede copar la ciudad continuamente todos los fines de semana o casi todos los fines de semana con procesiones extraordinarias es verdad que el caso de Antonio se quedó en su barrio porque lo que festejaba lo que conmemoraba era la llegada al barrio hace 25 años de la Virgen Rafa no tiene más remedio porque pertenece a la feligresía del centro o ha pertenecido durante mucho tiempo y no hay más historia porque aparte un centenario estamos hablando de cosas serias lo que pasa que luego nos mezclamos en otros detalles donde a lo mejor habría que aplicar un poco la lupa para ver si esa efemeridez no se podría realizar con un buen trigo en una iglesia en tu capilla en tu parroquia o de otra manera yo lo dejo ahí Ignacio una pregunta yo siempre pienso y dice Jaime bueno que nosotros somos de la archicofredia de la aspiración pero la Virgen de los Dolores de la aspiración ha salido en la última década entre 2011 y 2021 ha salido tres veces en procesiones extraordinarias es decir que también hemos sido partícipes bueno el hartazgo que decimos en general y que es verdad que se está escuchando mucho después por ejemplo la calle no se refleja porque normalmente con las procesiones extraordinarias es verdad que las calles están llenas es cierto que las calles están llenas cualquier Virgen cualquier Cristo que tú saques a la calle ya sea en el centro o ya sea en el caso de Humilde y Paciencia la Cruz de Humilladero y las calles están llenas bueno sí lo que quizás es lo que ha señalado también Jaime ocupamos quizás demasiado las calles es decir porque ya no solamente le suman la salida extraordinaria no pienso que sea la salida extraordinaria en sí sino que bueno vamos a ponernos a recordar la cantidad de imágenes que no salían y ahora salen de hermandades de gloria de hermandades de pasión que ahora sacan sus rosarios que no lo son que no son rosarios son mini procesiones escondidas con una banda de música a eso le unen la salida extraordinaria que vamos a celebrar no sé el 25 aniversario de la primera mano de pintura que le dimos a la puerta de la iglesia que no es el caso pero y claro pues todo eso hace que empiezas en además claro evidentemente empiezas en mayo a primeros de mayo terminas en octubre y sigues con procesiones extraordinarias en la calle claro habrá que analizarlo desde el punto de vista de una hermandad en concreto caso de la cena celebrar el centenario bueno lo tiene que celebrar la hermandad de humildad y paciencia 25 aniversarios y ha llegado la virgen al barrio me parece cuando ves el conjunto si ves que las calles están ocupadas continuamente entonces yo pienso muchas veces eso se refleja después porque en la calle si lo veo en la calle si lo veo que la gente responde y hay un turismo cofrade que también acude ¿no? a la ciudad y a esos eventos pero después se refleja en beneficio de las hermandades yo siempre me lo planteo yo si es algo que sirve después para el beneficio de la hermandad al hilo de esa pregunta me gustaría que los contertulios el que quiera siempre se han vendido las procesiones extraordinarias como un método de evangelización claro de nuestro pueblo pero también observamos que muchas de estas procesiones carecen también de otros factores que están cada vez como adquiriendo como más importancia ¿no? lo que es el factor de la música lo que en cierto el cierto folclore porque también estas procesiones se están embaucando en fenómenos casi folclóricos o antropológicos o culturales ¿no? ¿esa religiosidad llega verdaderamente al pueblo que contempla una procesión extraordinaria? yo creo que la fe que cada uno a los Jesús Costado la lleva él dentro y no se puede juzgar desde fuera ahora que las cofradías desde luego están haciendo más por lo accesorio que por el contenido básico y medular de lo que es una hermandad tal vez pueda resultar así nos estamos centrando muchísimo más en los accesorios estamos viendo pues mucha extraordinaria donde las hermandades van sin cortejo ya es sacar el trono con su cuadrilla de acuólitos y poco más y la cruz parroquial o cruz de guía estamos yo creo que participando de de una turistificación de la semana santa que poco bien le hace a la verdad más profunda y más íntima evidentemente que gusta claro a quien no le gusta un folclore que pertenece además a la idiosincrasia del sur que es que es nuestro eso es nuestra forma de ser y de entender la religiosidad popular pero claro teníamos una fecha marcada en el calendario muy clara con algunos salpicados extraordinarios más la gloria si ahora todos los fines de semana lo vamos a convertir en lo mismo el artago es simplemente no es que me harte de verla porque los que somos artibles vemos Semana Santa durante todo el año es que se harta mi ciudad y ahí está el problema no es que me harte yo yo no me voy a harta se harta mi ciudad Rafa ¿es necesario para realizar un acto cofrade a tener siempre presente una procesión extraordinaria para conmemorar una efeméride? no tiene por qué evidentemente el centro de la efeméride para mí es seguramente yo pienso que así debe ser la eucaristía que se celebre esa efeméride como he dicho antes yo creo que el centro de la celebración de la eucaristía es como cuando tiene un cumpleaños el momento de apagar las velas es importante después los regalos después si te llevan te llevaban al Tívoli te llevaban al parque a ver los patos pero el momento de apagar las velas para mí el momento de apagar las velas es la eucaristía donde todos nos reunimos a conmemorar ese momento a raíz de o en el centro ese pues todo lo que hay alrededor salida extraordinaria actos culturales formación obra social todo lo que conlleva todo si eso va todo en un conjunto y todo forma una celebración compacta y homogénea y que y que al final es lo que a la gente le llega pues lo veo bien en ese contexto lo que veo bien es que se limite es un aniversario a la salida extraordinaria exacto que por desgracia es lo que todo el mundo quiere porque al final es lo que hablaba antes al final 90% de los hermanos por decir focos están pensando solamente en la salida extraordinaria o sea que bueno los hermanos y los cofrades o sea que lo primero es el titular es en cualquier medio de comunicación es la virgen de la paz saldrá al día tal por el aniversario no ponen celebrará la eucaristía tal dentro del entorno un proyecto eso es así o sea que al final nosotros también pues vamos buscando eso o sea nos tenemos que echar también nuestra culpa no de que el cofrade al final aunque no estamos hartos y hay muchas siempre los puntos de mira las medios de comunicación el punto de mira son las salidas y todo está enfocado a la salida de las imágenes entonces entre todos vamos dejando atrás un poco lo importante o el resto de actividades para centrarnos solamente en la extraordinaria o sea bueno pues yo creo que no solamente es la borde de la hermandad sino de los propios cofrades el que participen de otros eventos que la hermandad realiza con todo el cariño o casi más que la ciudad extraordinaria porque nosotros ahora mismo que estamos metidos recientemente en la obra social ya de la escuela el apoyo que se está haciendo a los niños del barrio de Santo Domingo con la escuela de Virgen de la Paz ¿no? aquí pues para nosotros casi lo estamos cogiendo con el mismo cariño que hemos hecho la extraordinaria o sea y eso claro la gente no lo ve la gente de todas maneras pienso que en Málaga está bastante bien reglado el tema de yo creo que lo hispado puso una regla la puso bastante clara al tema de la extraordinaria el problema que es que en los años 20 se crearon muchas confedillas después en los años 40 muchas imágenes que se hicieron y estamos que en fin de otro día en el tiempo estamos en unos 25 años muy complicados estamos que en fin de otro día pero como ha dicho Alejandro aquí no se celebra el primer coche que se compró el fundador de la hermandad ¿no? el aniversario sino que se celebra un fentenal se celebra un 25 aniversario se le dan cosas importantes coinciden en el tiempo pero porque la historia ha sido así y es verdad que están muchas pero yo creo que está bastante bien reglado por el obispao este tipo de extraordinarios 25 años 50 75 100 en tu barrio o puedes entrar a la catedral dependiendo del tipo de aniversario que celebre tienes dos imágenes y una institución si empiezas a poner cuatro fechas por tres son doce no, no el obispao solamente te deja sacar una imagen no, no no, no te digo tienes aniversario de institución ah, sí, sí vale, ya te entiendo tienes aniversario de imagen sí, sí, sí quizás sobre el aniversario de las imágenes claro, claro ahí tienes una historia si la vida en esta coronada le tienes que meter los 25 los 50 los 75 los 100 es que al final sale mucho pero yo coincido con Rafa que al final los cofrades entramos en el aro tú imagínate todo lo que ha planteado la cena para este año que es un programa amplio programa en todos los sentidos tocando todo lo cultural de formación de exposiciones y demás pero si la Virgen de la Paz no llega a salir en julio no trasciende pasa sin pena ni gloria bueno no sé si pero pasa sin pena ni gloria hay que hacer las cosas como todo y hay mucho trabajo detrás hay muchísimo trabajo trabajo detrás de preparar todo eso conferencias exposiciones cosas originales pero como si la Virgen de la Paz no llega a salir en julio con su trono grande y con todo la parafernalia que llevan hoy en día las extraordinarias que esas otras ya pasa sin pena ni gloria es que es verdad pero bueno entramos todos dentro del consumismo cofrade mirad ya no solamente Málaga se acaba de atrasar una magna con 36 imágenes en Jerez era impensable hace unos años yo voy a poner de ejemplo pongo mi hermandad la que tengo que hablar no puedo hablar de otra pero nosotros celebramos el 75 aniversario de la vocación de la Virgen y nos decidimos sacar un trono grande la sacamos en un trono pequeñito una bandita por la feligresía de los mártires que era la nuestra en aquella época no tuvimos necesidad de sacar a la Virgen en un trono grande cumplimos el 50 aniversario de la bendición de las dos imágenes hicimos un gran altar que recordaréis la Virgen arriba con el apostolado abajo hicimos un gran altar y una gran celebración eucalística y no salieron las imágenes a la calle ni el Cristo ni la Virgen Cristo salió en una magna que hubo de la compasión de cofradía que no fue cosa nuestra fue cosa de la compasión de cofradía por su centenario y la Virgen ahora que es el centenario de la hermandad pero hemos pasado ciertos aniversarios que según en el obispado estaba arreglado y podríamos haber salido y decidimos que no ¿por qué? porque teníamos en poco tiempo muchos aniversarios y teníamos claro que el centenario iba a ser la gran celebración de la hermandad y no podíamos pisar tampoco ni ser pesados y decir macho, haces saliste y haces tres años cuatro o cinco otra vez voy a salir que aquí se ve aquí se ve tenemos claro el horizonte que tú quieres poner en tu línea tener las cosas claras y coherentes y así no podemos estar sacando la Virgen al Cristo cada dos por tres menos por hablar de mi libro pero es verdad que la Virgen de los Dolores como bien ha dicho Ignacio en diez años salió tres veces más o menos de forma extraordinaria pero cuando llegó el centenario de la cofradía de la fusión de armas y hermandades no se propuso en ningún momento ningún tipo de salida ya habíamos salido lo suficiente la mesura creo que debería también de reinar creo que además esto es carvala la inducción debe a la Virgen de la Palacayo por ejemplo históricamente de manera histórica en el Corpus que quizá no lo veamos más de esa manera pues que para nosotros pensaba más que vamos a salir ahora vamos a salir dentro de tres años y en el centenario también porque como no reglamentariamente lo podemos decir porque está regulado por los hispados pero lo que no era coherente o sea con la ilusión que se ha debido esto no se hubiera debido seguramente porque ya la gente ya la ha visto ya y de esta manera también se ha hecho algo especial se ha salido del barrio de historia en nuestra fundación en nuestra fundación hacer historia también porque como digo tampoco vamos creo que veamos más ambos habéis hecho historia con esta salida de verdad efectivamente entonces pues ha sido dos momentos históricos me gustaría preguntarle a Antonio uno de los aspectos que también se discute mucho en la salida extraordinaria es la duración de las procesiones la duración de las mismas y el tema ya prácticamente que se da por hecho de que tiene que haber dos turnos de hombres de trono ¿qué piensas de eso? bueno pues no sé si las preparaba conciencia por mí porque me conoces y sabes perfectamente que la idea y lo cual lo digo además como decía Jaime en este caso sí hablando de mi libro en este caso y es que nosotros yo si estoy contento aún más si cabe es porque desde el principio la comisión del 25 aniversario quiero también comentarlo para que todo el mundo lo sepa estamos hablando de una hermandad donde tiene 25 años de historia donde imagina la Junta de Gobierno una Junta de Gobierno muy joven pero que ha demostrado una madurez en estos años enormes desde el encargo de José María Ruiz Montón del Cristo con los dos recesos que hay hasta la bendición hasta ahora que se decide esta salida extraordinaria que se solicita y estoy muy contento por lo siguiente porque desde el principio lo que teníamos pensado de estar en la calle no era más de 4 o 5 horas hablando de una hermandad que está acostumbrada a estar en la calle en torno a 12 o 13 o sea ya eso ya es bastante significativo después otro punto que pienso que cabe destacar es como bien comentabas era de quedarnos en la feligresía y en la feligresía había mucha gente que apostaba que la hermandad iba a saltar como mínimo al Carmen al Perchel porque al final por historia ya que nuestros amigos de la cena pues ya no estaban que era nuestra nuestra visita ¿no? Claro, claro, claro y al final nosotros ya dejamos de o sea se descarta y no llegamos ni al entorno de la calle Edison o sea nos quedamos una calle anterior también es cierto que era muy complejo de elaborar un itinerario y por cuanto al tema de los dos hombres de trono sinceramente hablando es que ha sido tal el aluvión que hemos recibido que nos vimos prácticamente obligados a dejar muchísima gente fuera y al final pues es una alegría ¿no? porque demuestra que la gente ha querido estar yo lo más contento con lo que creo y lo más orgulloso es que se ha cumplido lo que la comisión y la Junta de Gobierno quería y es que la gente se quedara con ganas de más la hermandad tuvo en la calle el tiempo estrictamente necesario al nivel que al punto del segundo del relevo de que se salía el primer turno de Baral y entraba el segundo turno la Virgen llega 20 minutos antes y los capataces se ven obligados a avisar a los hombres de trono del segundo turno de que la Virgen iba más pronto porque la habían citado posteriormente cosa que también creo que es un hecho bastante significativo puesto que ya demuestra que íbamos cumpliendo horarios a rajatabla inclusive en una extraordinaria sin presión sin bulla por tu barrio con tu gente que no hay presión alguna pero sin embargo la hermandad yo soy de los que piensan que una hermandad que cumple horarios es una hermandad seria y eso para mí era vital y por último creo que supimos enfocar dos cosas importantes y permitidme que salpique un poco a lo que comentabais antes que no he tenido la ocasión de participar y era que la Virgen en la calle dio sus dos caras dio la cara de día que era esperanza y dio la cara de noche que es Dolores la hermandad tradicionalmente hablando cuando se encierra apaga las luces desde hace unos años acá y la Virgen o sea y la hermandad apagó las luces el repertorio musical de la Virgen era prácticamente el que utiliza el Domingo de Ramos no nos salimos de la línea porque al final la Virgen era la misma y dentro de la efemeridez teníamos claro que no teníamos que ser algo que no somos una cosa pues normal y al final pienso que todas esas líneas rojas que nos marcamos al final nos supieron llevar a un buen camino o por lo menos al modo de verlo por parte de la hermandad y sí creo en cuanto a lo que habéis comentado antes sí creo que las hermandades cuando salen a la calle evangelizan creo que sí creo que al final las imágenes son vehículos a Dios y creo que es una forma muy directa de llegar y por desgracia la asistencia a la Eucaristía como decía Rafa cada día es menor creo que eso ya es un tema para profundizar en otro aspecto y en otro momento pero al final si Mahoma no va a la montaña pues la montaña va a Mahoma y creo que al final cuando la Virgen o el Señor salen a la calle se hacen buenos se hacen mucho bueno evangelizan y acercan y pienso que si se hace con suma medida y con su tal pienso que es un acierto bueno pues señores se me quedan muchas preguntas en el tintero pero ya me dicen desde realización que tenemos que dar por finalizada esta tertulia agradezco a los dos hermanos mayores a Rafa López Taza de la Sagrada Cena a Antonio Río por humildad y paciencia y a los cofrades Ignacio Navarro y Jaime Moreno por vuestra presencia y los tendremos en cuenta para otras ocasiones muchísimas gracias gracias a ti muchas gracias bueno existe una gran una gran parte del patrimonio religioso y cofrade que no es suficientemente conocida y valorada por gran parte del público malagueño y por ello vamos a dedicarle un merecido espacio en un apartado que vamos a denominar la reliquia en la cual va a intervenir el doctor en historia del arte Francisco Jesús Flores Matute que nos va a explicar los aspectos históricos devocionales y artísticos del valdaquino y camarín de nuestra patrona Santa María de la Victoria y culminamos este recorrido como no podía ser de otra forma a los pies a los pies a las plantas de nuestra patrona Santa María de la Victoria que preside este magnífico camarín barroco único en España único en su género ¿no Francisco? efectivamente ciertamente este es uno de los camarines más interesantes de los primeros de España y también como veremos el propio templete que sustenta la propia imagen de la Virgen de la Victoria que fue uno de los más interesantes en la historia del arte barroco español y lo fue por los estípites que son esas cuatro columnas para que no entendamos que vemos en la esquina sustentando lo que es el propio templete que aunque el estípite y la columna salomónica son dos elementos arquitectónicos que se empiezan a utilizar mayormente en el siglo XVIII y incluso se teorizaba que el primer arquitecto y retablista que utiliza este elemento iconográfico perdón no elemento arquitectónico como el estípite es Jerónimo Balbá en la iglesia del Sacrario de Sevilla que después lo transportaría a retablo también de los reyes en la Ciudad de México en la Catedral bueno pues aquí tenemos el ejemplo de que por lo que parece el primer estípite como elemento sustentante arquitectónico utilizado en el arte barroco no solamente andaluz español incluso en el mundo lo tenemos aquí en este templete el estípite el estípite nos referimos a esta parte que estamos viendo que sustenta el baldaquino donde se ubica la imagen de la patrona efectivamente estos son los cuatro elementos que bueno pues parece ser que son los primeros del mundo por lo menos desde luego porque se fecha este baldaquino en torno a 1700 ya que esta torre camarín está totalmente finalizada en 1699 y analizando la imagen de Santa María de la Victoria ¿qué podemos decir sobre ella? sobre esa leyenda de que vino de manos del emperador Massimiliano de procedencia germana ¿qué hay de eso? que es farsa pues de gracia bueno estos son leyendas pero el análisis de la propia imagen a nivel formal y a nivel técnico nos indica que seguramente su autor fuera alguien español en torno al foco sevillano ha sido atribuida hace unos años al escultor Jorge Fernández alemán lo que yo he estudiado y a mi parecer la virgen es más antigua y bueno saldrá publicado dentro de unos meses la autoría pero vamos yo lo sitúo cercanamente ya lo adelanto aquí al círculo de Pedro Millán digo círculo y no al propio Pedro Millán porque aunque la imagen se conserva bastante instasta la moda los cambios que sufrió durante el siglo 16, 17, 18 nos ha privado de una serie de elementos que fueran mucho más determinantes al respecto de esta autoría no obstante es verdad que tenemos documentos por ejemplo que nos hablan ya de una emita la Santa María de la Victoria en 1493 estamos hablando ya de que desde luego ahí tiene que estar la génesis fuera esta escultura o fuera una pintura a lo mejor que también cabe el caso de esta devoción por tanto la atribución a Jorge Fernández que era un escultor un poquito posterior que empieza a trabajar sobre todo a partir de 1504 en Córdoba claro todavía no era muy conocido por tanto vamos a echarle cuenta de que si era conocido para encargarla tuviera que ser en torno a 1510 o más concretamente en 1520 que es cuando muchas de sus obras se sitúan conservadas bueno pues hacía muy retardataria esa atribución esta imagen a mi parece como decía lo más propio de esta imagen es que fuera atribuible al círculo de Pedro Millán otro de los grandes escultores del foco sevillano y antecesor del propio Jorge Fernández y Francisco tú que has analizado en tu tesis doctoral toda la transformación de las imágenes medievales mariana ¿qué podemos decir que conserva primitivo la imagen de nuestra patrona? bueno pues prácticamente 30 hasta la imagen a excepción de por ejemplo el peñasco el peñasco es un añadido en torno a 1700 puesto que la virgen estaba sentada en un trono el niño Jesús que ahora mismo ostenta no es el original seguramente la imagen ha tenido tres cambios de niño el original que no sabemos cuando se cambió después llegaría otro que actualmente se conserva en el museo realizado por un escultor malagueño en 1861 Diego Gutiérrez Toro y el actual que es de Adrián Sueño por la repristinación que sufrió la imagen lo de la repristinación viene a colación de que bueno como tantas imágenes marianas medievales que fueron después un símbolo en sus respectivas localidades sufrieron una serie de transformaciones a nivel de la iconografía y también de su visualidad y formalidad lo hemos visto en el tondo principal del retablo que tenemos aquí donde la virgen aparece revestida y se le añadían una serie de atributos bueno el problema es que muchas de estas imágenes hacen ese tipo de cambios y al final lo que era algo para destacarla la unifica claro cuando llegamos a finales del siglo XIX y principios del XX algunos intelectuales se dan cuenta que esa unificación no conviene para la identificación correcta de la imagen y entonces se producen las llamadas repristinaciones es decir volver al origen o lo que se creía al origen porque no se hace una reconstrucción ficticia en parte la ventaja que ha tenido Santa María de la Victoria es que efectivamente no ha sido una imagen muy tocada es decir tenemos ejemplos de imágenes que han sido tremendamente mutiladas y por tanto la reconstrucción sufrida después la repristinación pues era una reconstrucción falsaria en este caso no era tan así no obstante la imagen pues sí que tenemos cositas que se le han ido cambiando por ejemplo el pelo lo tendría dorado la toca que le cubre la cabeza estaría un poquito desplazada hacia la frente el propio niño como hemos dicho pues ya no es el original no sabemos cómo sería y el trono el trono que tendría y que en torno a 1700 se le añade ese peñasco para hacer referencia a su leyenda de la Virgen y la digamos la cómo interviene la conquista de la ciudad y esta imagen que como bien has dicho ha tenido su época barroca en la cual se revestía con rico ropaje ¿qué opinión tienes tú sobre el eterno debate que siempre se produce en el mes de septiembre sobre que la Virgen recupere algunos de los de los textiles que tiene y sobre todo de las joyas que también de las buenas joyas que tiene la imagen de la patrona hombre la verdad yo no soy partidario de revestirla completamente creo que no es necesario porque la imagen tiene una calidad artística tan grande y es verdad que ahora mismo es identificable tal y como está volvemos a hablar de lo de la imagen icono que es innecesario es revestirla por revestirla si es cierto que teniendo este patrimonio en alguna ocasión especial yo no sería contrario por ejemplo yo personalmente opinión personal que se le pusiera un manto que además los tiene pero ocasiones muy especiales por tal de no cambiar lo que ya le expropió la imagen lo que sí soy partidario es las joyas las joyas puesto que eso no cambia el tipo iconográfico ni la visualidad ni la formalidad que actualmente ostenta y que bueno con el patrimonio joyero tan interesante y tan importante que tiene como una de las grandes patronas de nuestro país pues sí se le podrían colocar pero bueno estos son cambios y debates que tampoco yo creo que no le conviene a ciertas imágenes cuando ya se ha llegado a un punto donde la imagen es reconocible tiene ya casi 100 años la imagen así expuesta de verdad es necesario ponerle un manto o realmente es un gusto porque nos gusta los encajes y los trapos y los trapos sí hablando de forma malamente porque a veces son cosas que no no tienen por qué ya digo teniéndolo de vez en cuando en alguna ocasión especial soy partidario porque lo tiene si no lo tuviera mucho menos que sería partidario de esto pero eso ocasiones especiales la imagen está muy bien como está es verdad que no es necesario estar revistiendo y tapando sus valores culturales porque son muy interesantes y muy importantes otra cosa que también sé que tú eres un gran defensor de que la imagen recupere en sus preseas de orfebrería la típica corona trilobulada que era tan personal de la imagen de Santa María de la Victoria eso sí porque bueno es verdad que con la repristinación y la coronación de la imagen pues ya se le hizo esta corona imitando un poco la de Isabel la Católica que no deja de ser lo que decía antes la repristinación tiene elementos falsarios esto es un elemento falsario ¿por qué? porque no sabemos cómo era la corona tallada original en la propia imagen no sabemos cómo era exactamente son recreaciones en base a otros modelos en este caso la corona original de Isabel la Católica la Virgen tenía una impronta que yo creo que sí debería recuperar por ejemplo para diario que era la corona trilobulada un tipo de diseño trilobulada porque tiene tres lóbulos que era muy típico de Málaga de hecho yo diría que es de las cosas más personales en el diseño suntuario malagueño entonces pues ciertamente sí que considero que es una cosa que la real la Chico Fradía pues debería tomar en cuenta para recuperar y una vez analizada la imagen de nuestra patrona ¿qué podríamos decir del valdaquino que la cobija? bueno el valdaquino fue supuestamente diseñado por Felipe de Unzu Rúnzaga un arquitecto que también se le asigna por el propio camarín y el diseño del camarín la escultura eso sí seguramente sea de Jerónimo Gómez que ya hemos hablado de él discípulo de José Mical Alfaro que es el que hizo la mayoría de los tondos escultóricos de retablo y seguramente parte de retablo y de hecho bueno las cabezas de los ángeles pues ya vemos que son muy propias de él de hecho Jerónimo Gómez teoría personal yo considero que sería el gran artífice de toda la escultura de todo lo que implica la Torre Camarín incluida la crista que aunque la crista de la escultura se ha atribuido también a Félix de Salla el gran discípulo de Pedro de Mena un análisis más pormenorizado de las cabezas y demás indican ese deje un poco anatómico más blando digamos que es muy propio de Jerónimo Gómez y además tiene razón de ser puesto que si a un artista que precisamente cuando se está construyendo todo el entramado de la Torre Camarín está en su pleno apogeo pues lógico que si se le encarga el retablo supuestamente se le encarga el baldaquino y seguramente se le encarga incluso la escultura de la yesería por lo lógico también pensar que no se le va a encargar a otro artista la yesería de la crista sino que seguramente fuera todo realizado por el mismo taller taller ojo que no artista puesto que y de ahí también ese deje esas faltas cualitativas estamos hablando de un gran taller que se dedicaba a hacer retablos monumentos funerarios los monumentos del corpo entonces claro de ahí también esa pequeña deje cualitativo con respecto a otro artista porque realmente esta escultura la realizaba muchas personas a la vez era como una especie de pequeña industria fábrica y de ahí bueno estas faltas pero este valdaquino que observamos que recuperó todo su esplendor tras la restauración intervención que tuvo en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en Sevilla ¿no? ¿por qué es tan identitaria este maridaje entre la patrona y su templete? ¿por qué es tan...? Yo creo que también tiene que ver precisamente con lo que comentaba de la evolución digamos desde el paso de la imagen con un tipo iconográfico genérico la imagen medieval ¿no? a esa construcción de su iconicidad es decir lo que tenemos ahora la virgen como icono que tú la ves en un solo vistazo y sabes qué virgen es no es una más porque está revestida no, sabes qué es porque tiene este templete que es un elemento identitario e inseparable de ella tiene no sé qué una serie de atributos personales de ella una impronta visual personal que tú sabes que es ella y no una copia o una versión o otra virgen que también sea un ateótoco como es el caso ¿no? a nivel de iconografía y bueno pues que ciertamente este templete al aparecer en tantas representaciones de estampa y demás se ve que era algo que era tenido como un elemento indisoluble entre la imagen y el propio soporte y analizando la que es ya la parte alta del retablo del camarín toda esta yesería ¿qué nos podías comentar? bueno pues el camarín lo interesante es el último estadio de las tres vías que hemos comentado empezamos con la crista la vía purgativa la escalera y la sacristía con una sola columna que une que era la vía iluminativa y aquí alcanzamos la vía unitiva el alma se hace uno con Dios en este caso a través de la virgen que es su madre entonces claro por eso el triunfo tan característico donde esto es el cielo y por tanto es fantasía pura y dura es una prefiguración de lo que nos está por llegar a la vez también es un triunfo en torno a la figura de la virgen María el propio Vardaquino hace referencia bueno el Vardaquino la propia imagen y su atributo a la virgen como la mujer de la apocalipsis la mujer triunfante que es representación tanto de la iglesia como de la virgen madre de Cristo triunfa sobre el mal por eso aparece en la base eso ángel adelante pisando la bola del mundo que es atenazada por el dragón del mal la virgen triunfa sobre el mal y triunfa sobre el mundo por supuesto tenemos la letanía lauretana alrededor de todas las caras de este octógono que también es una figura geomédica interesante porque hace referencia a la perfección de Dios y bueno alcanzamos el cenit que es el cielo donde ya aparece digamos el sol que no es un sol realmente porque de hecho si nos fijamos aparece uno sol y la luna el sol es referencia a Cristo la luna es referencia a la virgen pero es la iluminación de Dios con las doce estrellas de Apocalipsis cuatro de ellas sobre cuatro querubines los espejos también es una referencia a la propia virgen puesto que es la luz que refleja a Dios por eso aparece tanto espejo de luego también como decía una transfiguración claro cuando uno entra y hay que pensar la mentalidad hoy día estamos llenos de bueno de como decirlo de de cosas que vemos y ciertamente estamos acostumbrados a muchos efectos especiales pero estos digamos que son los efectos especiales de la época cuando alguien entraba y entraba en una iglesia semi oscura pasaba por una crista que estaba oscura llena de esqueletos y toda esta historia llegaba a la escalera que empezaban los ventanales a dar luz y llegaba aquí que de golpe y porrazo imaginémoslo iluminados con las velas la antorcha los espejos reverberando era algo vamos los efectos como para que lo entendamos como entrar en una discoteca una bola de estas de espejo de golpe y porrazo decía Dios ¿esto qué es? lo que se dice la pura teatralidad barroca totalmente esto era teatro pero con un significado no era simplemente aparentar es que querían hacer ver al fiel al devoto que llegaba hasta aquí que esto es lo que te espera pero tienes que alcanzar una serie de vías que son las que hemos hablado desde la muerte hasta alcanzar a Dios claro la vía purgativa que era la escalera la vía iluminativa y la vía unitiva pues muchísimas gracias por todas estas explicaciones Francisco y invitamos a todos los malagueños a que conozcan esta joya del patrimonio religioso de nuestra ciudad lo que es la Torre Camarín de Santa María de la Victoria nuestra madre y patrona en esta nueva etapa del programa Sentir Cofrade vamos a tener una especial atención al fenómeno de la juventud y para ello hemos traído a nuestros estudios a Lola Quintero que vamos a introducir la sección dedicada a la juventud Cofrade pues tenemos el placer de recibir en nuestros estudios a Lola Quintero buenas noches que es responsable del grupo joven de la hermandad del puerto de la torre efectivamente cuéntanos qué papel desempeñas en tu hermandad y qué grado de implicación tienen los jóvenes en la misma bueno nosotros realmente llevamos trabajando con el grupo joven poco porque nació más o menos este año queríamos como formalizar todo el trabajo que llevamos haciendo siempre los de siempre y también darle la oportunidad a los jóvenes del barrio de poder colaborar con la hermandad porque es cierto que hay mucha devoción en el puerto de la torre entonces queríamos que los jóvenes se uniesen con nosotros entonces hemos estado participando más o menos en lo que es todo lo que es el montaje de la extraordinaria cultos y preparativos como son banderolas el tema de los corazones y tal a mí se me se me ha ofrecido esto a raíz de mayo o así y nada a partir de hoy estamos a cañón estamos haciendo crecer el grupo joven cada día somos más y sobre todo tenemos mucha gente implicada estupendo ¿pecan nuestras hermandades a veces de ser poco acogedoras con la juventud en línea general? hombre desde mi desde mi punto de vista desde donde yo estoy en mi hermandad sí que se ha dado bastante confianza en lo que es los jóvenes pero sí que por lo que yo he estado viviendo al estar con otras hermandades hablar con ellos es que quizás no se le abren tantas puertas a los jóvenes ya sea por miedo a que se equivoquen ya sea porque no lo vean lo suficientemente preparado pero realmente lo que la gente mayor peca a veces es que donde venga un joven tú puedes ver a un futuro hermano mayor puedes ver a un futuro albacea puedes ver a un futuro secretario entonces si tú no le dejas ese hueco a ese joven para que pueda colaborar aprender y sobre todo equivocarse porque para aprender hay que equivocarse el futuro ahí se ve bastante implicado se achaca también muchas veces Lola a los jóvenes de falta de compromiso a la hora de estar por ejemplo en una junta de gobierno ¿qué piensas al respecto? falta de compromiso bueno yo creo que también un joven que entra en junta de gobierno ha sido decidido por una permanente entonces yo creo que si entra un joven en junta de gobierno es porque esa permanente confía en ellos además pienso también que un joven tiene mucho más tiempo mucho más ilusión cuando es una novedad es como han confiado en mí en alguien joven para entrar en una junta yo creo que al revés todo lo contrario que puede incluso tener hasta más compromiso que alguien que a lo mejor lleva mucha quemación por así decirlo no sé yo creo que a un joven que entra en junta puede estar perfectamente igual de comprometido que alguien que lleva 50 años en una junta de gobierno ¿qué importancia tiene para captar a la juventud en las cofradías el uso de las redes sociales? un uso enorme enorme y de eso si que las redes sociales a día de hoy hacen muchas cosas malas pero también hacen muchas cosas buenas y en el ámbito cofrade pasa ves cuando en Twitter se critica y tal pero también ves cuando puedes seguir a gente de otras hermandades puedes hablar entre ellos puedes hacer mil cosas con las redes sociales y gracias creo que a eso inclusive se está haciendo que pues a lo mejor un devoto de una cofradía sube algo pues otra persona de otra cofradía también se anima a colaborar de ah pues yo también voy a subir esto o de etiqueto o no sé qué o va subiendo cosillas a las redes sociales para expandir lo que es la juventud y para lo que es que todo el mundo nos conozcamos es un factor impresionante y yo creo que a día de hoy es un factor con el que las hermandades deben de contar con estar constantes en las redes sociales ya centrándonos en el tema de tu cofradía fue muy comentada esa iniciativa solidaria que hiciste con motivo de esta procesión en la cual elaborasteis unos corazones de cera aprovechados de la candelería de la Virgen de los Dolores cuéntame cómo se gestó esa idea y quiénes colaborasteis en la misma bueno a ver esto tiene un poquillo de desarrollo la iniciativa de los corazones se hizo ya desde un principio pensándole en la extraordinaria de queríamos dar como un donativo queríamos dar ese mensaje porque este año nosotros hemos tenido la vela de lágrimas de vida entonces dijimos qué oportunidad más grande para fomentar la donación que reciclando las velas de nuestro Cristo pues esto fue parte porque nuestro grupo joven que también es una iniciativa que tenemos es que nuestro grupo joven está dividido tenemos el grupo infantil y el grupo de joven ya de los grandes entonces el grupo infantil fue el que se encargó de todo el procedimiento y creación de lo que son el lema de los corazones el lema de legado de caridad entonces esos eran unos corazones que se vertían en unos moldes se horneaban se derretían y se sacaban de los moldes entonces era solo meter la tarjetita y el corazón pues eso nos llegamos a juntar como 20 niños pequeños porque realmente son unos pequeñitos de la hermandad y todos con una ilusión y bueno se hicieron 12.000 y después tuvimos que seguir haciendo ¿cuántos repartiste ya en la procesión? 12.000 corazones 12.000 corazones y claro todos esos 12.000 corazones que se han repartido tienen un previo trabajo y todo súper ilusionado y ya viendo como los días previos como los repartíamos en caja pues estaba a esta hermandad estaba tal y ver como la gente se lanzaba por los corazones fue súper gratificante y sobre todo los propios peques que son muchos bandos monaquillos eran los que lo repartían entonces para ese niño ver como él había hecho ese trabajo y luego había dado el corazón yo creo que ha tenido un mensaje muy bonito y para ellos yo creo que lo van a recordar siempre ¿cómo ha vivido la juventud de la hermandad del puerto de la torre todos estos actos que se han celebrado con motivo del 75 aniversario fundacional? pues mira comprometidos al 200 o sea en verano la calor da igual la hora que fuese el tiempo que nos tirásemos todo lo que había que hacer venga nos vemos hoy en la hermandad a las 6 vale a las 6 en agosto a las 6 en noviembre es diferente pero a las 6 en agosto eso tiene mérito sí venga nos traemos de merenda o venga hoy quedamos aquí a cenar y hasta las 2 de la mañana ya tiene implicación y fotos y hay jóvenes que se han conocido entre ellos o que han afianzado lo que es su contacto y su relación ha sido increíble el compromiso de los chicos ha sido vaya yo tengo un orgullo por ellos increíble sí 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 Lola ¿cómo animaría a la juventud a implicarse más en el quehacer diario de nuestras cofradías? ¿en el quehacer? bueno primero tienen que tener una autorización previa de los sectores si alguien algún joven quiere implicarse en la albacería tiene que tener la autorización previa de los albaceas que quieran que colaborasen pero hombre yo siempre pienso que un joven todos los que sabemos cosas sabemos porque hemos empezado desde pequeñitos entonces en todo lo que puedan aprender y empaparse es realmente cómo van a ser grandes de mayor entonces todo lo que sea de me gusta ver cómo se hacen los cultos ve me gusta ver cómo doblan las túnicas o cómo el preparativo de la albacería el tema túnica ve no tengas vergüenza o sea que un joven no tenga vergüenza ni tenga miedo ni de ser primero ser tímido porque los demás a lo mejor no se han cofrado de decir pues hoy me gusta mi hermandad y me gusta colaborar con ella que no tengan miedo que se lancen a lo que quieran hacer que investiguen y profundicen para que aprendan ¿en qué parcela de la cofradía te sientes más cómoda? bueno yo realmente mis años donde sigo es en albacería solo que ahora estoy ya en el grupo joven más involucrada pero yo siempre he estado en albacería yo recuerdo estar con nueve años subía en una mesita de colegio dando bolsas a la gente así empecé yo y yo en albacería con mis niñas que prácticamente mis amigas es como más más cómoda me siento me siento cómoda en todos lados porque nosotros somos como una familia pero albacería es donde más horas pasamos realmente con las túnicas al público esta albacería hace que conozcamos a los hermanos después para el tema de la procesión una se siente más cómoda porque conoce quién va entrando y qué problemas puede tener y tal entonces albacería es donde yo más me siento mejor ¿qué papel te espera en el futuro de tu hermandad? pues no lo sé realmente estoy de estreno entonces yo espero seguir manteniendo lo que estoy haciendo lo que se está empezando y lo que bueno lo que está por verse porque es que llevamos muy poquito entonces yo si con esto puedo mantenerlo con el paso del tiempo yo encantadísima realmente con el grupo joven ¿es la formación un pilar importante para los jóvenes cofrades que sepan dónde se meten sí sí porque ¿lo ves que hay en ese aspecto que cuidar más ese detalle de la formación? claro o sea estar en una cofradía y ya estar en una junta estar un poco más metido es tener un compromiso tener un sacrificio de hay días que tengo que renunciar a hacer algo porque tengo que ir a la cofradía porque me he comprometido he jurado a hacer esto entonces se tiene que hacer hincapié pero viendo la juventud que hay ahora yo creo que sí que estarían involucrados muchísimo yo creo que quien se mete es porque es muy consciente y porque ha vivido entre sus carnes y ha observado lo que es estar en una cofradía lo que se trabaja porque esto no es solo unos meses esto es todo un año entonces yo creo que puede ser consciente pero que se debería de remarcar por supuesto por supuesto ¿cómo ves ahora mismo la situación general de la semana santa y de las cofradías? la situación general bueno realmente al estar en un barrio no estar agrupada tal no puedo opinar mucho sobre ese tema porque sé de donde estoy pero hombre ahora mismo se comenta más sobre el tema del recorrido oficial y y tal hombre yo lo veo bien no sé tampoco no sé qué he podido decirte de este tema sí que podría decir que a lo mejor la agrupación contase más con las no agrupadas no con el tema de moverlas al centro sino sí con tal que existimos y que formamos parte de porque sois Málaga somos Málaga eso es que es lo claro es lo extraordinario más allá de los barrios céntricos de Málaga existe la semana santa existe la cofradía y bueno existe mucho cofrade que ya se demostró en septiembre claro gratamente ¿qué papel juega el barrio o la barriada del puerto de la torre en la cofradía? en la cofradía muchísimo es un nexo de unión fuerte es que la cofradía no sería nada sin su barrio la cofradía a lo mejor todos ayudamos un poquito todo el mundo tiene cierta devoción por la cofradía aunque no sea hermano hace poco construimos un azulejo justo en la calle céntrica del barrio y a día de hoy la gente pasa y se sentigua o sea la cofradía y el barrio es una unión no es algo aparte a lo mejor hacen falta algunos comercios colaboran con la hermandad dándole un poco de publicidad tal o tiramos de contacto necesitamos algo pues a lo mejor mira pues yo conozco a tal que es herrero conozco a cual que con las telas me va muy bien pues el barrio tiene mucho sentimiento la cofradía y mucha dedicación entonces es una unión increíble me gustó mucho la idea que tuvo la hermandad de vender la extraordinaria como una peregrinación que en realidad fue una peregrinación el barrio peregrinó al centro de la ciudad y visitó el corazón de la diócesis de Málaga que es la catedral que sentiste cuando viste a tus titulares entrar en el primer templo de la diócesis de Málaga pues mira desde donde lo vi que yo por ejemplo iba en la crudía era como no me estoy creyendo lo que está pasando o sea yo estaba en una procesión metida que no era consciente de que era la mía y ya ver como las caras que yo estaba viendo mientras entraba en la catedral eran las de mi barrio de que todo un barrio se había movido ese día a la catedral fue como inexplicable o sea los vellos de punta y las lágrimas saltadas o sea era un sueño es algo que yo no sabía que iba a vivir en mi vida y fue increíble fue increíble ¿por qué titular de tu hermandad sientes especial predilección? wow bueno esa es una pregunta muy difícil porque yo tengo el corazón dividido sí que es verdad que yo voy con la Virgen voy con la Virgen pero ambos me pueden o sea tengo por gracias a mi padre mucha devoción por el Cristo pero también yo soy de la Lola así hablando yo voy con la Virgen sí, sí, sí ¿los jóvenes estáis muy implicados en la vida parroquial? no tanto como quizás deberíamos la verdad queremos también colaborar con los jóvenes de la parroquia porque también hay un grupo de jóvenes en la parroquia pero creo que se debería de colaborar mucho más podríamos hacer una unión entre el grupo joven de los dolores con el grupo joven de la parroquia yo creo que estaría muy bien ¿y el grupo joven de la hermandad del puerto de la torre tiene también relación con otros grupos jóvenes de otras hermandades? por ejemplo este año hemos ido a varias veladillas de la cofradía de la salud que de hecho a día de hoy nos llevamos súper bien y es una conexión que fue inmediata de aquí mando un saludo a Gonzalo que es el vocal fue una conexión inmediata la verdad y nos llevamos súper bien pero también aparte recientemente en septiembre tuvimos la Feria de Juventud Cofrade que fue organizada por algunas cofradías fuimos invitados y claro nosotros al no estar agrupados y tal no teníamos un stand entonces la cofradía del lunes santo los vocales tuvieron el gesto de invitarnos a su stand y también compartimos con el grupo joven de Dolores del Puente de pasión y de cautivo bueno además de que allí fue la oportunidad de conocer a lo que son varios muchísimos grupos jóvenes tanto de Martes Santo miércoles jueves viernes vaya eso fue fue un placer vaya que son todo gente majísima y gente que tiene ganas de unión no de competencia que eso es un mensaje muy importante que tiene la juventud de hoy día la juventud malagueña y ya para finalizar Lola ¿con qué momento te quedas de la profesión del 75 aniversario? aparte de la entrada en la catedral como acabas de comentar ¿hay algún momento que te emocionara especialmente? tengo dos y uno sería la salida salir del amor y ver cómo estaban nuestros titulares a la luz del día como esto empieza ya ha empezado ya no hay vuelta atrás todo lo que llevamos trabajando acaba de comenzar ahora eso fue como prepárate porque se viene un día espectacular y bueno la otra él como te comentaba antes de la entrevista ver cómo la cruguía llegó a tribuna de los pobres y la gente lo que había allí no era normal o sea eso era aplauso una aclamación una aclamación que yo digo bueno esperábamos que iba a venir gente porque era algo esperado pero tanta que a mí me decían que la gente estuvo esperando una hora en tribuna que los autobuses del puerto a Málaga a las 6 de la tarde estaban llenos llenos para mí tribuna de los pobres fue espectacular y sobre todo también no lo pude ver pero el estreno de la marcha delegado de caridad para nuestro antiguo hermano mayor Enrique fue increíble o sea esos tres momentos ya no dos tres pues muchísimas gracias Lola la verdad que me lo has hecho muy fácil es un encanto haber podido conocerte y animamos desde aquí a todos los cofrades a que estemos pendientes siempre de nuestros jóvenes porque ellos son sin duda el futuro de nuestra Semana Santa muchísimas gracias gracias a ti pues nos proponemos desde Sentir Cofrade rescatar la memoria escrita de la añorada Lola Carrera la conocida como Nazareno Verde y recordamos en esta sección de anécdotas y curiosidades las circunstancias que propiciaron que propiciaron la salvación de la imagen de María Santísima de los Dolores Coronadas en los años haciagos de la década de los 30 más concretamente en 1936 cuando ganaron las elecciones en el año 1936 el llamado frente popular los hermanos de las distintas cofradías malagueñas pensaron con horror que habría otra quema de conventos como se definió al 11 y 12 de mayo del 31 cuando tantas cosas se perdieron y tantas obras de arte fueron desechas por el odio y la incultura de unos cuantos y la tolerancia de algunas autoridades que nunca debieron permitir tal atrocidad la Virgen de los Dolores recibía culto en la iglesia del Sagrado Corazón en donde habían buscado refugio los cofrades después de la destrucción de su capilla una noche de febrero se reunió la directiva y acordaron sacar a la Virgen de madrugada para que no pudiese ser vista por nadie y esconderla en casa de algunos de sus hermanos a las 4 de la mañana fueron por ella a la misma hora que en otras noches de triunfo la esperaba el perchel entero yo me he imaginado muchas veces lo que debieron sentir aquellos hombres cuando pusieron sobre sus hombros el dulce peso de la madre que tan solo un año antes había sido aclamada por el pueblo malagueño en aquella fugaz semana santa de 1935 cuando la Virgen fue bajada de su altar le besaron la mano con respeto con una ternura infinita quizá con más cariño que otras veces porque la amargura de ver el peligro que corría la imagen les hacía a todos amarla y venerarla más la Virgen Morena de la Plaza de San Pedro la Virgen Perchelera fue envuelta en un paño oscuro para disimular mejor entre las sombras de la noche y así fue llevada a la Plaza de las Viedmas al domicilio de Don Antonio Dobladez Valor hermano antiguo de esta cofradía al que le cupo el honor de tenerla en su casa continuó la hermandad más unida que nunca a pesar de la persecución religiosa que ya se hacía sentir en todo el país y para que a la Santísima Virgen no le faltasen cultos todos los domingos y festivos le decían misa en el pequeño altar que fue improvisado en el piso siendo numerosos los hermanos que a escondidas iban a postrarse ante su Virgen cuando llegó el 18 de julio entabicaron a la Virgen y pusieron delante de este tabique un mueble fueron numerosos los registros que hicieron en casa del señor Dobladez sospechando de él como directivo de la popular cofradía perchelera la Virgen logró el milagro de que nada ocurriese ella quería volver a su barrio de nuevo reinar en el corazón de cada uno de sus hijos como así reina desde su camarín en la iglesia de San Pedro Iniciamos esta sección denominada la cruceta donde vamos a analizar todo lo relativo a la música profesional y contamos hoy en nuestros estudios con Francisco Javier Criado compositor muy buenas noches Buenas noches Alejandro un placer ¿cuándo surgió en ti este gusto por la música y en concreto por realizar marchas dedicadas a nuestras sagradas imágenes? bueno pues yo desde pequeñito el gusto por la Semana Santa y por estas tradiciones y en paralelo pues el gusto por la música porque mi padre me apuntó al conservatorio y entonces ya pues más adelante pues cuando se juntaron las dos las dos corrientes y ya cuando me vi yo con la madurez para poder componer una marcha vemos que a pesar de tu juventud ya tienes una dilatada trayectoria en cuanto a composición de marchas ¿para qué hermandades has compuesto obras? bueno pues si no me equivoco de cabeza creo que son doce o trece las marchas que llevo compuestas la primera fue Reina de San Lázaro en 2012 para mi hermandad para el Rocío y desde ahí pues diferentes hermandades malagueñas como los estudiantes el Calvario la Pollinica la Humildad la verdad que hay diferentes hermandades de mi barrio de la Victoria y del resto de Málaga y ahora también pues recientemente he hecho la marcha para la coronación del Carmen de Marbella que este sábado es la coronación y la procesión y también tengo alguna cosita que se va a salir de la provincia próximamente ¿Cómo ves el estado actual de la música profesional malagueña prima más la cantidad que la calidad? Yo creo que el estado de la música profesional malagueña que no es distinto de lo que pasa en otras provincias y localidades es fruto del momento del gran acceso a la información que tenemos mayor que nunca y esa gran posibilidad de consumo y de elección total entonces pues necesita una formación para saber seleccionar bien y regular las elecciones musicales simplemente ¿Crees que es valorada nuestra música profesional allende nuestras fronteras? Es un tema que quedaría para mucho desde luego yo creo que no cabe duda y eso como compositores también se experimenta de que ciertas cosas que se estrenan en Sevilla pues tienen una proyección muy grande y eso pasa siempre ha pasado en diferentes artes y también en la música y eso hoy día también sigue pasando es decir cuesta más que una marcha malagueña llegue al resto de Andalucía que lo haga desde Sevilla entonces todavía hay un techo de cristal ahí geográfico que hay que seguir rompiendo ¿En qué te inspiras a la hora de ejecutar una marcha? Bueno pues me inspiró principalmente en la imagen a la que vaya dedicada por supuesto en mi devoción en mi religiosidad puesto que soy una persona cofrade y creyente y también pues ya luego a nivel un poco más estético más personal pues me gustan mucho ahora que estoy escuchando de fondo Puerta del Cielo pues todos los motivos relacionados con un poco esa no diría la naturaleza tampoco lo limitaría tanto pero un poco ciertos elementos así inspiradores poéticos que se salen un poco de estrictamente el trono la virgen sino pues el cielo la mañana ese tipo de elementos para mí son muy muy sugerentes a la hora de a la hora de componer ¿Cómo valoran la labor desempañada ahora actualmente por las cofradías en cuanto a la creación de bandas de música? ¿Está eso potenciando que se hagan más marchas y que y que la música sea cada vez más valorada? Hombre yo creo en este en este ámbito es muy importante como en todo realmente la cuestión del consumo y evidentemente hay una hay una demanda grande de música profesional de composición de interpretación de de creación de bandas de conciertos entonces hay toda una especie de mercado que evidentemente se mueve por el consumo de la propia gente que no paramos de reproducir marchas en Youtube en Spotify entonces eso genera todo ese mercado el día que la gente a lo mejor o si viene una una racha en la que en la que hay menos consumo pues son las propias bandas las que van a tener que ajustarse un poco a a la demanda entonces yo creo que eso de forma natural va va regulándose ¿Qué significa para Fran Criado la cofradía del Rocío? Pues ya ves imagínate ¿qué te digo? mi casa y bueno y pues una casa pues ¿qué implica? pues tu familia y que a veces no hemos peleado y a veces y la mayoría de las veces pues lo pasamos muy bien y sobre todo siempre a trabajar y proyectos y bueno y mi barrio hoy se lo decía a un amigo digo si es que no puedo gracias a la cofradía tiene una red de de amistades y de conocidos y de vecinos digo es que prácticamente no puedo dar un paso por el barrio sin encontrarme alguien de la cofradía por lo cual casi prácticamente no tengo intimidad y además a mí me gusta que mi casa sea la casa de lo que necesite cualquiera de la cofradía y el martes santo y pentecostés y los días grandes entonces mi familia ¿qué significó para ti la marcha puerta del cielo? bueno pues yo creo que fíjate quizá personalmente no te quiero decir que yo la escuche y pueda sentir a lo mejor algo muy diferente a otras porque al fin y al cabo todas son creaciones mías eso hacia adentro pero hacia afuera evidentemente pues ha sido mi gran lanzadera ¿por qué? pues no lo sé pero por lo que sea pues la marcha que desde el principio le caló a mucha gente empezando por por la hermandad del Rocío evidentemente y ya en Málaga en Sevilla y en el resto de Andalucía eso es cierto que es así incluso me ha pasado de estar en procesiones y encontrármela yo por sorpresa en Sanlúcar de Barrameda por ejemplo entonces bueno pues evidentemente soy consciente de que esa ha sido una gran lanzadera y un hito fue por ejemplo cuando la grabó la banda de la Cruz Roja prácticamente sin esperármelo y sin tener por qué por decirlo de alguna manera sin compromiso ninguno sin conocerme ni trabajar para mi hermandad así que eso ¿qué opinas del encasillamiento que muchas veces tienen muchos cofrades cuando dicen esta marcha no le pega a esta Virgen porque esta Virgen es bullera o es una Virgen seria ¿se puede entremezclar las marchas dependiendo a la imagen que sea? es que bueno en ese tema entra mucho también la subjetividad y el gusto eso es cierto lo que yo creo que hay que intentar es educar un poquito el gusto para que seamos lo menos subjetivos posible entonces es cierto que dentro del repertorio de las marchas hay tantas posibilidades o sea hay marchas que suenan tan distintas desde la más seria fúnebre un poquito más flamenco pero flamenco a la vez puede ser serio puede ser alegre hay muchísimas combinaciones posibles entonces yo creo que dentro de una misma imagen es muy interesante ver cuidado los matices un poco contradictorios que eso es muy interesante pero hay que hacerlo muy bien para que funcione es decir que una misma imagen puede tener momentos para una marcha más seria y para una marcha con cornetas más alegres pero claro todo eso que me dislo muy bien porque si en una misma calle pasas del blanco al negro pues se entiende como una bipolaridad que no funciona que no es coherente entonces sobre todo hay que buscar también la coherencia y la variedad en esos extremos al final es lo mismo que nos movemos a la hora de componer buscar esos dos esos dos polos que tienen los presentes la unidad y la variedad y teniendo en cuenta que irte a alguno de los extremos probablemente pues sea caer o en el sin sentido o en el aburrimiento ¿cuál es para ti tu compositor de cabecera de marchas profesionales? bueno no podría elegir uno porque evidentemente cada uno te aporta un estilo entonces quiero decir si nos vamos a los clásicos pues a la hora de hablar de marchas alegres de cornetas evidentemente yo empecé analizando a Pedro Morales a Pedro Gámez la Serna a Pedro Graña eso no cabe duda pero luego por ejemplo pues como marchas fúnebres pues amarguras todo el mundo lo sabe es mi marcha por antonomasia y la primera marcha que yo analicé que toqué al piano y es que es una marcha que por más que la que la interpretes al piano o donde sea no te cansa porque siempre se le sacan matices entonces como marchas más poéticas y más fúnebres pues los fondeantas también López Farfán como ejemplo de marchas castizas de armonía donde se mezcla el romanticismo con un poco el flamenco pero también por supuesto pues a nivel malagueño nuestro artola en el sentido de la funcionalidad de esas melodías también instrumentadas y con las que hemos crecido los que somos de los años 90 que hemos crecido con esas melodías Eloy García también como ejemplo ejemplo nuestro o sea que hay muchos buenos maestros y lo importante yo creo que es saber acudir a cada uno en el caso de bueno dependiendo del estilo de lo que quieras en ese caso absorber ¿qué piensas de las tendencias que estamos viendo últimamente de que se use la música profesional para fines que no son estrictamente para los que fue concebida? eso es un debate puramente estético es decir de filosofía de la música pura y yo muchas veces me lo he me lo he preguntado ahora que se está viendo con bandas de cornetas que participan en espectáculos yo no tengo una respuesta clara sobre eso y me genera contradicciones porque por un lado la verdad que como artista todo lo que sea la mixtura la mezcolanza a mí personalmente me parece muy interesante y me parece muy positivo es bueno no me gusta nunca he sido partidario del purismo pero también es verdad que estamos en un mundo donde la tradición importa mucho y hay que tener cuidado de no perder un poco de vista podemos también caer en ese error entonces creo que cada caso va a merecer un poco la sensibilidad para saber si lo que se está haciendo se gana más que se pierde o viceversa y por último Frank ¿para qué cofradía te gustaría hacer una obra musical? ¿una marcha profesional o una misa? bueno pues mira me voy a mojar ¿vale? por ejemplo yo aparte de mi Virgen del Rocío hay muchas dolorosas en Málaga como Dolores del Puente que incluso ha participado en su procesión Dolores de la Aspiración y luego por supuesto fuera de Málaga pues ya la estrella de Sevilla es una dolorosa que la verdad que le tengo mucho cariño o sea que te puedo dar algunos nombres así de dolorosa importantes pues muchísimas gracias Frank por tu presencia muchas gracias por invitarme muchísimas gracias y vamos a ir finalizando este programa de Sentir Cofrade desvelando el detalle de la fotografía publicada en la red en la red social X y que la vamos a mostrar a continuación la fotografía del detalle que corresponde a la mano de nuestra madre y señora de la Merced titular de la Cofradía de la Humildad al finalizar este programa de Sentir Cofrade se publicará en la red social X antigua Twitter el ganador de este de este concurso que tendrá que recoger su premio en la tienda de Ertinglao ubicada en la calle Manrique número 24 damos la enhorabuena al ganador o ganadora y animamos a nuestros telespectadores a seguir participando en los próximos programas y para finalizar este primer Sentir Cofrade de la temporada vamos a detallar a continuación la agenda Cofrade de este último fin de semana del mes de octubre El próximo 25 de octubre tendrá lugar en la ermita de Zamarrilla una eucaristía conmemorativa del 21 aniversario de la coronación canónica de María Santísima de la Amargura a las 8 de la tarde estando la sagrada imagen expuesta a la veneración de los fieles de 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde durante los días 25, 26 y 27 tendrá lugar el piadoso triduo en honor de María Santísima del Amparo sagrada titular de la Cofradía de la Pollinica en la iglesia de San Agustín culminando en la última jornada con el besamano de la Santísima Virgen durante las jornadas de 25, 26 y 27 de octubre también tendrá lugar la exposición nacional de arte sacro sacrum en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos la Cofradía de las Penas celebrará el próximo sábado 26 de octubre una solemne eucaristía en conmemoración del 60 aniversario de la bendición de su amantísima titular Mariana comenzando el acto a las 7 y media de la tarde en el Oratorio de Pozos Dulces el sábado 26 de octubre tendremos también la oportunidad de contemplar nuevamente en las calles del barrio de Capuchinos a su patrona la Divina Pastora Coronada en su tradicional Rosario de Enfermos partiendo desde la parroquia a las 6 de la tarde el sábado también tendrá lugar la procesión de alabanza de Nuestra Señora de la Oliva titular letífica de la Archicofradía del Huerto por las calles de la Feligresía de los Santos Mártires saliendo el cortejo a las 6 y media de la tarde jornada de júbilo la que vivirá el pueblo de Marbella con el acto de coronación canónica de su patrona Nuestra Señora del Carmen acto que será precedido por un triduo preparatorio a comenzar este mismo martes la misa estacional en cuyo transcurso será coronada la venerada imagen estará presidida por el obispo de la diócesis teniendo lugar a las 11 de la mañana por la tarde a partir de las 6 y media se efectuará la triunfal procesión de la imagen por las calles de la localidad finalmente el próximo domingo 27 tendrá lugar el tradicional Rosario de la Aurora presidido por María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos titular de la cofradía de la sentencia el piadoso acto partirá de la parroquia de Santiago a las 8 de la mañana recuerden que esa noche tendrá lugar el cambio de hora y realizará estación en el antiguo templo del Cister sede de la hermandad del Santo Sepulcro finalizado el rosario la dolorosa retornará a su templo acompañada por los sones musicales de la banda de la Soledad de Mena pues como vemos una apretada agenda cofrade para finalizar este mes de septiembre este mes de octubre dedicado al Santo Rosario y ya tan solo nos queda despedirnos hasta la próxima semana hasta el martes de la próxima semana que será 29 de octubre cuando ya tan solo queden 173 días para el Domingo de Ramos sean todos muy felices y muy buenas noches tras dos años de espera y una intensa preparación la cofradía de los estudiantes de Málaga hizo realidad este pasado sábado un sueño largamente anhelado sacar en procesión extraordinaria su titular a la Mariana la Virgen de Gracia y Esperanza con motivo de su 75 aniversario este hecho histórico ha marcado un hito en la historia de la corporación que celebra así una efeméride tan señalada ha sido la primera vez que la Virgen titular de la cofradía de los estudiantes ha profesionado en salida extraordinaria bajo palio y recorriendo lugares tan destacados como el Convento de las Hermanas de la Cruz o la Iglesia de San Agustín en el apartado musical la procesión estuvo acompañada por la banda de música de Nuestra Señora de la Paz así como la Escolanía Pueri Cantores el Grupo Jacuna y la Tuna y la Tuna de la Facultad de Medicina también protagonizaron momentos muy emotivos las monjas de la Cruz que entonaron su canto a la Virgen a su paso por su enclave y la Coral del Colegio de las Esclavas La Virgen del Carmen de Olías presidió el pasado domingo el tradicional rosario de la Agrupación de Glorias de Málaga tras la mesa presidida por el Obispo Jesús Cádala la Virgen salió de la Catedral en procesión de alabanza y recorrió las calles del Centro Histórico para encerrarse en la Parroquia de los Mártires acompañada durante el recorrido por la banda de música Virgen de la Trinidad Sinfónica de la Hermandad del Cautivo María Santísima de la Trinidad permanece expuesta en besamanos en la Iglesia de San Pablo en conmemoración del 24 aniversario de su coronación canónica en 2025 la Virgen de la Trinidad saldrá en procesión extraordinaria en su trono de Semana Santa por el 25 aniversario de su coronación de la Trinidad Sinfónica Gracias por ver el video.